Entonces, ese es el centro de transferencia, se hizo una simulación ahí de que se iba a construir, vino Propep, gastó unos millones de pesos, ese es el camino hacia el vertedero, miren cómo está eso, ese ahí tiene sonido yo creo, ese sí. Entonces, ese es el sector del paraíso de Eva, que el paraíso tiene muy poco, pero la verdad es que es un sitio bonito, agradable, si no tuviera esa contaminación que tiene ahí. Que el hecho de que haya un vertedero ahí no necesariamente tiene que ser un lugar más agradable para abrir, porque se supone que hace mucho tiempo se hicieron muchísimos aparetajes, de hecho el senador cuando llegó declaró de emergencia el vertedero que nos iban a demandar, miren ahí, miren toda la extracción de materiales que se está haciendo de ahí. Eso no es tan solo para rellenar el tema de la basura, compactar la basura, no. Entonces tenemos un vertedero que nos está contaminando y también tenemos, estamos destruyendo toda una montaña, señores. ¿Usted piensa que un pueblo se puede seguir manejando de esa forma? Mire, eso es elisiviado, todo es elisiviado, ese es el líquido tóxico que proviene de la compactación de toda la basura. Toda esa montaña se está destruyendo y están vendiendo materiales ahí. Mire, todo es elisiviado, eso es el que uno puede ver. Mire cómo va corriendo por ahí. Imagínense ustedes cuando llueve. Se agiliza mucho más ese líquido tóxico que llega al río y del río pasa a las playas. Eso debe tener, no sé, algún canal, algún... Para que se quede ahí, atraparlo y que no llegue al río. Miren este, es el centro de transferencia que se empezó a construir hace dos años, tres años, de parte del PROPEP. Que no ha servido más que para algunas botellas que hay ahí, en ese lugar. ¿De qué ha servido ese centro de transferencia? ¿Qué se transfiere desde ahí? Nada. ¿Qué se ha hecho? Nada. Nada. Por eso me gusta ir a los sitios a ver las cosas, para tener argumentos y fuerza para hablar. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestra última hora del desayuno. Bueno, hoy miércoles, miércoles 8 de mayo del año 2024. Regresamos. Departamento. Son personas que han estado construyendo por mucho tiempo aquí en las terrenas, que también han contribuido con el desastre que tenemos. También han contribuido con ese desastre. Y uno se pregunta, ¿tienen calidad para esas personas que están ahí construyendo para dirigir planeamiento urbano? Ahí debería de haber una veeduría del pueblo, no tan solo de esa gente. Que cada proyecto sea visto por todo el mundo, pero además de eso, que haya una planificación a futuro. Que no se necesite de que nadie diga si ese proyecto es factible o no, de manera individual, sino que desde ahora y hasta por 10 años se planifique el territorio y se decida dónde se debe construir y dónde no, hasta dónde se debe destruir, hasta dónde debe llegar la destrucción del municipio. Porque de lo contrario, el futuro nuestro no es muy halagüeño. Se lo reitero y se lo garantizo. Entonces, vamos a continuar con las informaciones. Como les decía, hay que estar muy pendiente con el tema de la lluvia. Y es que el COE coloca cinco provincias en alerta roja por efectos de vaguada. Estas comunidades son Duarte, La Vega, Portoplata, Montecristi y Santiago Rodríguez. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, informó este martes, que puso bajo alerta roja a cinco provincias debido a los efectos de una vaguada sobre el país. Estas comunidades son Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Vega, Portoplata, Montecristi, especialmente Martín García, Guayabito, el Rincón Manga y todas las zonas de inundación hasta el cruce de Manga, hacia la descarga del río Guayubín y Castañuela, en el río Yaque del Norte y Santiago Rodríguez, en especial desde la construcción de la Ataguía hasta la zona baja de Montecristi. En su más reciente boletín, el COE afirmó que la vaguada ha continuado provocando un ambiente húmedo e inestable. Además, se observan nubes de gran desarrollo vertical, generadoras de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país. Además de la referida entidad, informó que María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Monteplata, San Cristóbal, Atomayores, Payal, Ceibo, Samaná, San Juan, Elías Piña y El Valverde, están en alerta amarilla. De manera similar anunció que el Dajabón, Hermanas Mirabal y Azoa y Las Romanas están bajo alerta verde, señores. Nosotros aquí estamos en alerta amarilla. Reitero, hay que ponerle cuidado, cada vez los aguaceros van a ser mucho más fuertes. Por eso se hace mucho más urgente y mucho más necesario que al tema ambiental lo prioricemos. Para entender el nivel de destrucción que tenemos en el municipio y la provincia, debemos de provocar que esta provincia y este municipio en especial sean declarados en emergencia. Porque ciertamente el municipio está en una verdadera emergencia. Quien no lo quiera ver es porque a lo mejor esté cegado por pertenecer al partido, por estar cobrando en el ayuntamiento o por ser amigo del director de medio ambiente o muy allegado al senador. Pero lo que está pasando aquí en Samaná debe de parar. Y a lo que le duele Samaná, a lo que le duele las terrenas, reitero, debemos formar una coalición en la que estén de hecho todos los empresarios. Porque a nadie más le beneficia, sobre todo a los empresarios que se van a quedar aquí, que tienen sus inversiones a largo plazo aquí, no a aquellos que llegan, construyen, venden y se van. A esos que se quedan aquí deberían estar apostando por un mejor cuidado del medio ambiente, por un verdadero desarrollo sostenible, por un verdadero turismo amigable al medio ambiente, como el que está abogando y está promocionando, David Collado. Ese es su voz ahora. Yo quisiera que él venga a las terrenas y me hable si aquí hay un desarrollo sostenible. Con este desastre de estas aguas negras, el drenaje pluvial, la destrucción de las montañas, las pocas actividades de reforestación que hay aquí, las pocas actividades de recuperación de nuestras cuencas acuíferas, el manejo desastroso y vergonzoso que se le da a la basura, el desastre ambiental que es hoy el vertedero de las terrenas. ¿Cuánto se ha invertido en ese vertedero para lograr que no signifique contaminación para el municipio? Y no se ha logrado nada. Lo único que hemos logrado es que no se queme. Habría que preguntar por qué se quemaba antes y ahora no. Porque si usted va al vertedero hoy, usted se da cuenta que es un verdadero desastre ambiental. Ver todo ese lisiviado bajando por esas calles y cayendo al cañito, a ese río, al que entiende lo que eso significa, le da pereza, se indigna, porque sabe que al final todo ese lisiviado va a llegar al mar y va a seguir contribuyendo con la destrucción de nuestros arrecifes. Y en el momento que a alguien se le ocurra hacer análisis en la boca de nuestro río, la terrenas va a tener que durar por lo menos dos años para poderse recuperar. O paramos ahora, o nos vamos a destruir. O detenemos esta destrucción, o olvídese de polo. Porque un polo no se puede sostener bajo la base de la destrucción, del descontrol y la poca aplicación de ninguna ley. Es que ninguna ley que se está aplicando. Demasiadas cosas negativas, demasiada gente haciéndole daño al municipio y nadie dice nada. Nadie dice nada. Sobre todo porque las autoridades están muy bien, se han creado todo un espacio de confort para ellos. Bien montados, bien gorditos, bien asegurados, ricos, millonarios. Mientras que el país se destruye y mientras el municipio se destruye. Porque qué positivo se puede decir de estas autoridades. Salga a la calle, no me crea a mí. Yo le he dicho que no crea lo que estoy diciendo. Probablemente mi comentario esté sesgado, esté lleno de odio, esté lleno de simpatía por otro partido. No me crea, salga a la calle. Pero no en la calle principal, no. Vaya a los barrios. Ahora mismo vaya a los barrios para que vean cómo está destruida, cómo están los contenidos llenos de basura, aguas negras por todos los lados. Vaya a la grande para que usted vea el desastre ambiental que hay ahí después de Montserrat. Que decía el alcalde en un envío allá que le da pena pasar por ahí. Ajá, le da pena. En cuatro años no ha dejado de darle pena. ¿Por qué usted no la reclama? ¿Por qué usted no llama a la población que nos paremos todos ahí después de Montserrat? Y le cerremos eso por una semana. Tal vez el presidente suyo lo escucha. ¿Usted piensa que con darle pena se van a resolver los problemas de contaminación en el municipio? No, al contrario, se van a incrementar. Porque si ustedes que son las autoridades no hablan, ¿qué va a hacer la población? Se supone que la población debe decirle lo que sienta ustedes y ustedes expresar ese sentir hacia más arriba o resolverlo, porque tienen la responsabilidad de resolverlo. Y si vamos a tener una alcaldía que solo cuente con el gobierno central para poder resolver cosas, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el municipio? Ustedes me disculpan, pero es que yo no me puedo quedar callado. Yo no me puedo quedar callado, porque el desastre no es para menos. Pero reitero, ayer estaban detenidas ahí, bueno, ya han habido dos huelgas, y la granja tiene suficientes motivos para reclamar todos los días 24 horas, siete días a la semana, los 365 días del año. La granja puede coger cualquier pretexto, cualquier problema, y es válido. Porque todos los problemas están en las granjas. Todos los problemas están en las granjas. El vertedero, matadero, granceras. Usted sabe lo trajudicial que es un sector desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche con este paso de camiones el día entero. Pasó de camiones a buscar materiales y a llevar basura. Pacíficos son ellos. Hace tiempo que la granja debió exigir un nuevo camino para llegar al vertedero y para seguir extrayendo materiales. Por aquí no, por el centro del pueblo no me van a pasar. Porque ¿cuál es el beneficio que le dejan los camioneros y el ayuntamiento a la granja? Le sacan muchos beneficios, pero no devuelven ningún beneficio. Por lo menos si la granja estuviera disfrutando de muchísimas cosas y parte de ese dinero que se gana los sindicalistas y los constructores le dieran un porcentaje a la granja para obras, para agua, para iluminación, para calles, dirían, no, pasen, sigan pasando, porque nos vamos desarrollando. En función de su desarrollo, de su enriquecimiento, pues también la granja le va quedando algo. O no, le van quedando los problemas nada más. Yo sé que yo hablo mucho, pero imagínense ustedes, ¿qué podemos hacer? Dirán por ahí que los pueblos en silencio no avanzan. Y les reitero, quien no me crea, que vaya ahora mismo. Que vaya ahora mismo y se entere de lo que está pasando, que vaya allá al vertedero y vea cómo no ha servido de nada todos los millones que se han gastado ahí y todo el dinero que se siga gastando. Todo el dinero que se sigue gastando. Y eso, reitero, no podemos seguirlo permitiendo. Por lo menos yo desde aquí no me voy a quedar callado. Vamos a seguir reclamando porque las terrenas tengan un mejor futuro. Eso es así. Señores, por favor de compartir la transmisión, darle me gusta, hacer sus comentarios y reportar su sintonía. Hacer sus denuncias. Recordar que usted puede llamar al 829-632-4010, que es mi número, y el 809-240-6999. Antes de irnos a la pausa, yo le mandé un videíto a Rosy ahí para dejarle eso a ustedes, para que vean cuál es la situación de la zona de la granja. Algo parecido, porque yo no sabía. Reitero que el paraíso de Eva estaba después del vertedero. Nunca había pasado por allá porque no me imaginaba que luego de un desastre ambiental así, no sé cómo esa gente vive ahí, podía existir un pueblo. Pero no, señores, una gran cantidad de gente vive por ahí. Vamos a verlo.